¡Hola, hola, 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 chicos! Bienvenidos a esta nueva edición de How Gameplays. En esta ocasión vamos a seguir jugando los nivelitos de seguidores. Dice, este lo hizo Mr. Super Chims. Dice, ¡Hola de nuevo! Hoy mi primo y yo decidimos hacer una versión mejorada del Elige Bien y me gustaría que lo pruebes. El código es, aquí está el código, es 4SY83TF1H. Espero que lo disfrutes, dice SuperMrChims. Mr. SuperChims. Vamos a ver qué tal. Solo una persona lo ha pasado. Chicos, ¿qué les pasa? Hoy pasé puro 100% imposibles. Dice, esta vez más grande de J y de I. Sí, Elige Bien, versión mejorada. Lo hizo el señor Dodge. Vamos a ver. Nadie lo ha podido pasar, chicos. Sigue siendo totalmente impasable. Hasta ahorita es impasable. Buenas noches, soy nuevo, dice Conrado Emanuel. ¿Cómo estás, Conrado Emanuel? Elige Bien, dice. Yo elijo vivir. Es lo que yo elijo. A ver, Elige Bien. Ay, no te pases. ¿Cómo voy a elegir entre estas dos cosas? Es la muerte. Por abajo. Era por arriba. No, volver a empezar. Volver a empezar. No, ¿por qué hacen esto? Y aparte oscuras. A ver, entonces es por arriba. Miren, se activó algo, ¿eh? Aquí, 1, 2, 3, 4. Uy, son muchas. Son muchas opciones. Esto me va a tardar años. Bueno, pues hasta la derecha no es. ¿Podrías hacer un directo de 3 de julio, por favor? Ah, sí, sí, sí. Vamos a hacer directo el 3 de julio. Es miércoles, ¿no? Claro que sí. A ver, ahí está. Pues ni modo. A ver. Voy a jugar a lo loco y voy a decir que el 3. 1, 2, 3. El 3. ¿Por qué? No lo sé. Ah, no hay diferencia aquí. No hay diferencia. No hay diferencia. Ah, rayos. No había diferencia. Era por... Por arriba, sí o sí. No entendí, no entendí esa parte. Pues ni modo, chicos. Hay que seguir avanzando. Hay que no pegarle a los bloques porque si no... Salen los maguitos. ¿Es de este lado? ¿Qué onda? No hay camino. No hay camino. Bueno, ni modo. ¿Entonces no es por arriba? ¿No es por arriba? Mr. Chimps está en el chat y está risa y risa, bien contento, viendo cómo sufre Don Howe Gameplays. Ah, entonces es por abajo. Ay, es por abajo. Yo pensé que era la muerte. Ay, 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 ay. No puedo... ¿No es por abajo tampoco? Ah, chis, 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 chis. Solo que sea saltando. Ay, no. Para empezar, los niveles oscuros no son mis favoritos. Lo que son los acuáticos y los oscuros no son mis favoritos. Ay, otra vez me caí tontamente. Ah, y aparte esto de elegir, no. Vamos. Yo siento que va a haber algo acá. ¿No? ¿No hay nada oculto? Ay, qué raro. No. Ay, bueno. No, ya se me bloqueó. Volver a empezar. Es que el día de mi cumple sí me dieron regalos antes del cumpleaños. Ah, es el día de tu cumpleaños. Pues desde ahorita, feliz cumpleaños. Esperemos que te la pases súper, súper, súper bien. No. Otra vez. Ay, chicos, chihuahua. Me voy a concentrar un poquito. A ver, a ver, a ver, a ver. Por donde vivo está lloviendo, dice Martín. Ah, sí. Creo que aquí también. Uno, dos, tres. Miren, aquí está. No sé por qué, pero miren, aquí está el final. Ah, es por acá arriba. Ay. No. No, osito, veo que bloqueas que te escribí. No me te llegó mi mensaje. ¿Qué? Vamos, vamos, vamos. ¡No! Ay, ese huequito. Ay, ya me desvivió más veces que nada. Es que también estoy jugando como loco, ¿verdad? Mejor cálmate un ratito. Entonces aquí es así. ¿Dónde está la orilla? A ver. Ay. No. ¿No hay nada? Ah, el camino sigue saltando. Sabía, sabía que tenía que ser saltando. Aquí saltamos. Miren, aquí me está dando otra vez opciones. Ay, no sé si es por arriba, por abajo. Vámonos por arriba. No. No, 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 no. Bueno, ya vimos que no es hasta arriba, ni en medio. Es hasta abajo, al parecer. Ay, chihuahua. Vamos, 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 vamos. Entonces, ¿es acá? Sí, es por aquí, ¿no? ¡No! Ay, me detuvieron. Esos temblorcitos. ¡No! Mucho, mucho más tarde. Z me va a demandar, chicos, por estar usando sus frases. Ya de verdad no me hagan usarlas. Tres, cuatro, cinco, seis. Bien, al fin. Ay, otra elección. ¿Puedo hacer trampa? Ah, miren, ahí se ve el thump. Entonces, sí es por arriba. Por arriba. Y acá va a haber otra sorpresa. Una puerta, dos puertas, tres puertas. Y acá ya no hay... ¡Ay! ¡Oh! ¡Latipillo! Hispanopillo. ¿Están los comentarios? Sí están los comentarios. Como nadie lo ha pasado, no hay comentarios. Ay, chicos. ¿Una, dos o tres? ¿Una, dos o tres? Una, dos o tres. Ah, el tres porque es el cumple. Sí es cierto. A ver, el tres del cumple de Joe. A ver si funciona. ¡No, Joe! ¡No! ¡Repito! Se puede todavía salvar. Ay, eso fue un milagro. Bien. Ya hicimos la tres. Ahora la dos. A ver, ahora sí. Esperemos que sí. Bueno, pues no nos encerró. Entonces, yo creo que sí es por aquí. ¿Qué más hay por aquí oculto? No. No. Aquí hay un Koopa. Yo creo que no es por el Koopa. Vamos a ver si podemos hacer trampa. Arriba hay una caminadora. Ah, pero tiene one way. Ah, tiene one way. No, esto me quiere encerrar. Los Koopas no. A ver, ¿qué más hay arriba? Bien, esto es trampa, ¿eh? Esto es trampa. La caminadora está hecha para encerrarme. Ay, no sé. Yo imagino que igual y los Koopas es la mejor opción porque sí es... Casi que me desvivan solitos, pero... Ay, no sé. Miren. Ah, miren. Arriba había Tom's. Ay, aquí está la meta. Ay, sí. Al fin. Al fin. Ay, me costó mucho, mucho trabajo. Ay, muchachitos. No. ¿Cuánto me tardé en este nivel? A primera en superarlo. Sí. Nice. Bueno, al fin. Al fin lo pudimos pasar. Vamos a ponerle su pequeño dibujito. Ya saben. Listo, muchachitos. ¿Qué opinan? A ver, ahora sí, muchachitos. ¿Qué opinan de esta obra maestra? GG Hole. Ojos revueltos. Ah, estuvo bien. Ay, qué nivel más complicado, chicos. Pero bueno. Un más. Un nivelito más. De nuestros usuarios. Pasado. Ah, el que sigue. Ah, se ha publicado. Primero en superarlo. Salir, salir, salir. Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, Hole. Tengo para ti un nivel muy complicado. Ojalá lo puedas jugar. No. ¿Sí lo hizo Lobo? Es de España, al parecer. Se llama Alf en Mario Maker. ¿Alf como el alien de antes? Dubrovnik se llama. Hecho en Croacia. Y... Tengo vacaciones aquí. Ok, muy bien. Qué bueno que tienes vacaciones. Solo una persona lo ha podido pasar de 500. Tiene el 0.18%. Pero la persona que lo pasó tiene 36 segundos. Lo pasó en 36 segundos. Al parecer va a ser un nivel cortito. Pero al mismo tiempo va a ser como complicado. Porque... Este... Es como un speedrun, yo creo. No es... No es Hole. Es Joel. Ok. Una disculpita, Joe. Ah, todo un artista, dice Athena. ¿Qué tengo que hacer? A ver, Sony. Voy a llevarle esto. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, no! ¿Qué? ¿Qué es así? ¡Oh, no! Es un speedrun, dicen. Híjole. A ver. ¡Oh, no! Miles de lágrimas más tarde. Algo así, algo así. Voy a grabar esto para que se quede como evidencia de qué onda. Pero no, lamentablemente, este no lo creo poder pasar, chicos. Ni modo. Un nivelito de seguidores impasable. No, no, no. Miren, 600 personas lo han intentado y solo una lo ha podido pasar. Voy a ponerlo hasta acá, hasta abajo. Ahí está. Ahí está. Ahí está, chicos, ahí está. ¡Ah, no! Demasiado difícil. Uno de Lorintendo. Más de Lorintendo. Ahora tenemos este nivelito de Lorintendo. Tres personas de 16,000 lo han podido pasar. Chicos, ¿qué onda? Hoy sí me trajeron niveles súper, ultra, mega complicados. Dice Lorintendo. Lo siento, home. Me equivoqué con el código. El código es bravo. Ahora tiene un porcentaje muy bajo, pero es falso. El verdadero porcentaje es 3%. Ah, bueno, eso me hace sentir mejor. Pundos. Dice, si te gusta el nivel, por favor, dale un like y eso ayuda mucho. Disfrútalo. El récord está en 9.900. Va a estar muy apretado. En extremo apretado. Vamos. Ay, bien, 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 bien. Estos niveles me encantan. Me gustan mucho, de hecho. Lorintendo pensó que me iba a hacer sufrir, pero no. Al contrario, esto me encanta. A ver. Me está saliendo mal, pero esto va a estar bueno. Miren, por ejemplo, Lorintendo. Tiene el mismo nombre en YouTube y en Mario Maker. Y es fácil saber que él sí creó este nivel. Eso está padre. Ah, bien, bien, bien. Me gusta, me gusta. Y miren, ya llevamos 4 segundos. Ya llevamos casi a la mitad. ¡Oh, muy cerca! ¡Dos segundos! Y lo pasamos hoy mismo, chicos. Claro que sí. Bueno, obviamente tenemos que seguir practicando, ¿verdad? ¡Levanten las manos, chicos! ¡Chicos! 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 ¡Ah, es el mismo nivel! Ya nos habían mandado un nivel así, ¿se acuerdan? Es casi el mismo nivel, se parece mucho porque entras igual por abajo Ya, le te iba a decir algo y se me borró súper rápido el cassette, dice este... Este Adriel Así pasa, así pasa Así pasa cuando ven un programa tan genial como el mío, chicos Nada está en tu mente más que la maravillosidad de cómo juego ¿Está ocupado? Bueno, suerte para la próxima Martin DJ Muy cerca, muy cerca, muy cerca Ahí no sé si saltar ¡Voten, chicos! ¡Voten, voten, voten! ¡Ay, no te parece último! ¡Vamos, Hull, tú puedes! Ya habías pasado ese nivel aparecido, no te rindas No, de rendirme, nada Pero la cosa es si me sale Rendirme, nada ¿Es en serio? ¡Épale, ya vine de nuevo, dice Kevin! ¡Bienvenido! La mayoría votó que sí Gracias, chicos Gracias por esa confianza ¡Bien! Mi problema era que estaba intentando llegar primero a la base y después saltar Pero era directo La vez que sí me acordé Fui directo y lo logré ¡Nuevo récord! Miren, incluso conseguimos un nuevo récord, chicos Dice Alf Miren Alf Es quien hizo el otro nivel, ¿no, chicos? Dice De buen nivel, la Nintendo nunca había visto un nivel tan increíble Pues sí, estuvo muy genial Y aquí va tu dibujito Solo los más pros entenderán, chicos Es una pequeña crepa Solo los más pros van a entender esta referencia, chicos Gracias por esos GG, chicos Gracias por confiar, ¿eh? Gracias por esos GG, Atena Muchas gracias Kevin Moya dice Howl, ¿sabes que el gato es doble animal? Porque es gato y araña ¿Por qué araña? Me da gracias que la... Ah, pues miren El gato araña Ah, siento que se ve bonito Se ve bonito Y salir El 0.02% Lo rintendo, de verdad Nunca había pasado un nivel, creo que tan difícil Pero bueno, lo logramos ¡Sí! Pero bueno, chicos Muchísimas gracias Nos vemos en un siguiente videíto Recuerden dejar su like y suscribirse Nos vemos en la siguiente, muchachitos Hasta luego Bye, 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 bye